Rápidamente con la siguiente información en lo que corresponde a la visita de la Brigada Adelante en Rodríguez Clara, pudimos platicar con el Secretario de Salud, aquí está la nota informativa. Con el objetivo de supervisar la jornada de trabajo Adelante, estuvo en Juan Rodríguez Clara el Secretario de Salud en el Estado de Veracruz, doctor Pablo Anaya Rivera, quien manifestó que estos beneficios serán en todo lo largo y ancho del Estado. Queremos que todo sea el programa para toda la ciudadanía del Estado de Veracruz y hoy Rodríguez Clara, con la voluntad del alcalde, se convierta en territorio de adelante. Dijo que lo único que se espera de la ciudadanía es que se unan para que los programas actúen como se espera para el desarrollo de una mejor sociedad. Se abaten los niveles de pobreza cuando hay unión de esfuerzo, conjuntan trabajo, el gobierno da el material y la población pone la mano de obra. Durante su visita a este municipio, el Secretario de Salud reiteró su compromiso de permanecer atento a todas las necesidades en materia de salud. Señaló que trabajará alternadamente con los jefes de las jurisdicciones sanitarias para evitar contratiempos en los centros médicos. Y voy a mandar el equipo de supervisión para yo venirme a dar cuenta a través de mi equipo que está pasando en toda la jurisdicción sanitaria. Por último, el doctor Pablo Anaya Rivera externó un mensaje a la población Rodríguez Clarense. Decirles a la población que cuenta con el gobernador Javier Duarte de Ochoa y traigo su mensaje. Y sobre todo, todo su afecto y cariño para la población de Rodríguez Clara, sus municipios, sus comunidades. Y decirles que todos los días debe ser de adelante. Bueno, pues sigue adelante la actividad en todos lados. Y es que en la jornada adelante que se realizó en Rodríguez Clara, también pudimos platicar con nuestro gran amigo el doctor Cándido Flores, que es ahora director del Centro de Salud Urbano de esta comunidad, que es esta ciudad, que es Rodríguez Clara. Y que bueno, nos da muchísimo gusto que nos tenga informado de todos los acontecimientos. Aquí está lo que nos dijo el doctor Cándido en esta entrevista. En el marco de las jornadas adelante, habló el director del hospital de Juan Rodríguez Clara, doctor Cándido Flores Muñoz, quien externó su opinión acerca de este programa del gobierno estatal. Este programa está enfocado principalmente a los lugares más marginados, a donde no hay la atención adecuada de los médicos que necesiten, de la ayuda que necesitan las personas. Dijo que es importante para la salud mantener unas viviendas dignas, con pisos y techos seguros. Para la higiene de sus hijos y todo, se les está dando el cemento para el piso firme, las láminas para sus techos, apoyando principalmente a todas las personas de escasos recursos. Además, invitó a todos a detectar enfermedades degenerativas, acudiendo a los programas preventivos. Que son las jornadas de salud que se están organizando y que se está teniendo la detección de cáncer cervicuterino, odontología y todos los servicios que necesitan una de salud. Señaló que en estas jornadas médicas, también se otorgan pases para las personas que necesiten alguna especialidad. Estas son transferidas a nosocomios de tercer nivel. Por último, el director del hospital de Juan Rodríguez Clara, doctor Cándido Flores Muñoz, exhortó a la ciudadanía que escuchen su cuerpo y que al momento de cualquier signo de alarma, acudan al centro de salud más cercano. Para prevenir cualquier enfermedad que pueda ocasionarles serios problemas posteriormente. Que asistan las personas y que nos busquen en los centros de salud de cualquier institución, sea IMSS, ISTE o de la Secretaría de Salud. Estamos para servirles todos. Bien, para esta cobertura que le presentamos hace un momento de las jornadas adelante, quiero agradecer de manera muy especial a nuestra compañera Etna López Domínguez, que nos apoyó con las entrevistas allá en Rodríguez Clara. Recordemos que el mismo día, el mismo domingo que estuvo la jornada adelante, estuvo en Rodríguez, estuvo en Isla y pues bueno, tuvimos que desplazar todo el equipo de entorno para poder cubrir todos estos eventos importantes, los eventos de Día de Muerto y en fin. Quiero también recordarle a toda la gente de Playa Vicente, Veracruz, que el 12 de noviembre se realizará el Congreso Académico de la UGM Playa Vicente. Así es que estén muy pendientes desde las 9 de la mañana, conferencias relacionadas a el tema de la carrera de Derecho, la carrera de Administración, la carrera de Psicología y bueno, todas las carreras que se imparten en la UGM tendrán expositores de todas partes de la República. Así es que estén muy pendientes y pues de nueva cuenta nos vamos a la información. Ahora se festejó en Loma Bonita el Día del Tablajero. Con la finalidad de resaltar el trabajo que realizan los tablajeros de Loma Bonita, el dirigente municipal de esta organización, Carlos Murcia Villegas, estableció en conjunto con todos sus agremiados el 30 de octubre como el Día Oficial de los Tablajeros. El evento se llevó a cabo en las instalaciones del rastro municipal de esta ciudad, contando con la presencia de los miembros de la Sociedad de Tablajeros y autoridades municipales. Durante el festejo hubo música en vivo y deliciosos platillos que los tablajeros disfrutaron en compañía de sus familias. A nombre de ellos habló su dirigente. Este es el primer día que inauguramos como el Día del Tablajeros. Esperamos hacerlo año con año. Queremos ponerlo por lo menos cada 30 de octubre del año consiguiente. Murcia Villegas dijo que este sector productivo también debe ser resaltado, pues de ellos depende el servicio y la atención de un alimento base de las familias loma bonitenses. Agregó que se está reparando el rastro municipal con loseta, pintura, impermeabilizante, cercado perimetral y lugar de descanso para los animales previos al sacrificio, para un mejor servicio e higiene. Dijo que en el rastro municipal se generan alrededor de 40 empleos diarios, surtiendo de carne fresca a todo loma bonita y sus alrededores. Por su parte, las autoridades municipales felicitaron a la Sociedad de Tablajeros. Al dirigirse al líder de ellos, esto fue lo que dijeron. Es un buen dirigente, es un hombre preocupado por siempre estarse involucrando en las cosas buenas para loma bonita. Así es que pues muchas felicidades, Carlos.